Hola muchachos, mi nombre es Sofía Toledo, como saben soy preparadora de la cátedra de histología y en esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema linfoide o linfático y el sistema inmunitario. Estos realmente son dos sistemas que están íntimamente relacionados o estrechamente relacionados y que son realmente indistinguibles uno del otro. Esto es porque el sistema linfático representa un aspecto netamente, digamos, o mayoritariamente morfológico, mientras que el sistema inmunitario se encarga de la parte o el aspecto más que todo fisiológico, es decir, mientras que el sistema linfático se refiere al grupo de células, tejidos y órganos que están participando en las respuestas inmunitarias que se encargan de vigilar a las superficies y a los fluidos corporales, el sistema inmunitario va a estar representado por esa función de ese grupo de células, tejidos y órganos, es decir, son todas aquellas acciones o actividades de defensa del cuerpo que van a generar las respuestas inmunitarias en contra de células propias del organismo que han sido transformadas o convertidas en células patógenas o contra invasores externos, ya sean virus, bacterias, parásitos, entre otro tipo de microorganismos. Entonces, antes de continuar con todo lo que sería el tema de hoy, es importante que cuando estamos con algunos conceptos, la parte de inmunología que nos va a ayudar a comprender varios aspectos. Tenemos entonces nuestro primer concepto que es el de antígeno. Esto va a ser cualquier sustancia o molécula que va a estar siendo reconocida por un anticuerpo, porque seguramente han escuchado este tipo de palabras, o también por un receptor del infusito T, que es una de nuestras células efectoras de las cuales vamos a estar hablando más adelante, y vamos a encontrar entonces que este antígeno, es decir, esta sustancia o molécula, va a tener la particularidad de que va a poder desencadenar una respuesta inmunitaria específica. Es importante que tengamos en cuenta esta palabra de puede, porque vamos a tener otro concepto parecido que es el de inmunógeno, el cual va a ser una sustancia que siempre puede inducir una respuesta inmunitaria específica y reaccionar con las moléculas generadas durante dicha respuesta. ¿Por qué es importante que sepamos diferenciar esto? Porque todo inmunógeno siempre va a ser un antígeno, pero no todo antígeno siempre va a ser un inmunógeno. Es decir, los antígenos van a ser toda sustancia o molécula que pueda ser reconocida, pero no siempre va a tener esa particularidad de generar una respuesta inmunitaria, mientras que el inmunógeno siempre es un antígeno que siempre genera esa respuesta inmunitaria. Ahora, por otro lado, tenemos entonces al anticuerpo, que seguramente entonces es ese concepto que ya han escuchado antes, que va a ser una proteína del grupo de las inmunoglobulinas, que sirve para el reconocimiento entonces de estos antígenos específicos o en dado caso de los inmunógenos. Otros dos conceptos importantes que debemos tener en cuenta son el concepto de la inmunocompetencia y el de la tolerancia inmunológica. La inmunocompetencia va a ser aquella capacidad de reconocer lo propio de lo que no es propio en el organismo y de poder reaccionar ante eso que es desconocido. Básicamente se trata de poder reconocer a toda aquella partícula que sea realmente un enemigo del organismo del cuerpo humano. Mientras que la tolerancia inmunológica va a ser el contrario, va a ser la capacidad de no reaccionar contra aquellos antígenos que sean propios de nuestro organismo. Es decir, va a ser la capacidad de las células inmunitarias de reconocer a los verdaderos amigos de nuestro cuerpo. Continuando entonces, en el sistema o tequio-linfoide nosotros vamos a tener que este sistema está constituido por varios órganos los cuales vamos a poder dividir o clasificar a su vez en órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios. Los primarios se van a caracterizar porque ellos se encargan principalmente de la producción y de la maduración de células inmunitarias. Mientras que los órganos linfáticos secundarios se encargan de la activación de dichas células. En los primarios nosotros destacamos principalmente a lo que es el timo, a la médula ósea y en menor medida al tequio-linfoide asociado al intestino ya que este también tiene cierta importancia en lo que sería el proceso de maduración de los linfócitos B que hablaremos más adelante. Ahora en cuanto a los tejidos linfáticos o los órganos linfáticos secundarios tenemos al vaso, tenemos a los ganglios de los nóbulos linfáticos así como también al tejido linfóide difuso el cual se caracteriza por cúmulos de células linfóides que no están encapsuladas pero que se encuentran, digamos, inmersas dentro de otros órganos o tejidos del cuerpo. Ahí nosotros lo subclasificamos también como el tejido linfóide difuso asociado a los bronquios en el sistema respiratorio o también, digamos, de forma resumida por sus siglas en inglés se conoce como BAL el tejido linfóide asociado a intestino que también es el que mencionamos en los órganos primarios que de forma resumida se conoce como GAL y el tejido linfóide asociado a otras mucosas que se conoce también como MAL Entonces, como se podrán imaginar en este día nuestras células efectoras o principales van a ser los linfocitos Estas son aquellas que van a poder digamos, actuar ante las sustancias veninas que ingresan al organismo o que son producidas incluso por nuestro propio organismo Estas son las que van a estar constituyendo en mayor medida al tejido linfático que va a ser nuestro sitio principal de proliferación, diferenciación y maduración de los linfocitos Como ya habíamos comentado entonces los órganos linfáticos primarios van a ser aquellos sitios donde nacen y son educados nuestros linfocitos y estos sufren aquí un proceso de diferenciación que va a ser independiente de antígenos en donde ellos suelen adquirir inmunocompetencia tras este proceso y suelen adquirir a su vez unos receptores que son los que les propician esta característica de poder reconocer antígenos específicos Entonces, repetimos otra vez aquí nosotros destacamos a la médula ósea y al GAR principalmente para el proceso que se concentra en los linfocitos B y al Timo para el proceso digamos, más predominante en cuanto a los linfocitos B Estos linfocitos una vez que sufren este proceso en los órganos linfáticos primarios ellos pueden ir ya sea por vía sanguina o por vía linfática y migrar hacia los órganos linfáticos secundarios los cuales van a colonizar y luego van a experimentar las últimas etapas de su proceso de maduración y desarrollo que realmente aquí se va a caracterizar por una activación que en este caso sigue a ser dependiente de antígenos Todo esto va a generar que ellos se puedan convertir en unos linfocitos inmunocompetentes efectores ya sean de tipo T o de tipo B Otra cosa importante es que en el sistema inmunitario nosotros hay un concepto con el cual se va a ir familiarizando a lo largo de la carrera y de cada vez que estén hablando de temas de inmunología que son la inmunidad inmunidad y la inmunidad adaptativa Básicamente estos son dos sistemas de respuesta inmunitaria que a pesar de que nosotros lo dividimos así de forma digamos más académica o pedagógica realmente estos son dos tipos de inmunidades que siempre están trabajando en conjunto para poder defender al organismo o microorganismo invasor o algún tipo de pato Tenemos nuestra inmunidad innata que ella se va a caracterizar por un tiempo de respuesta digamos rápido el cual se desencadena en unos minutos u horas y por eso también se suele llamar como que esta es nuestra primera línea de defensa Esto también suele llamarse así porque además la inmunidad innata está constituida o suele incluir lo que serían barreras físicas ya sean como las membranas epiteliales así como la piel y barreras químicas como podrían ser un ejemplo clásico el pH En caso de la inmunidad adaptativa este tiempo de respuesta más bien es más tardío suele ser más lento ya que se desencadenan días o semanas y por ende se suele caracterizar como una segunda línea de defensa En cuanto a la memoria inmunológica esto va a ser el proceso digamos o la capacidad de poder recordar posterior a una primera exposición con un patógeno o un microorganismo invasor digamos de reconocer y de que en una segunda exposición este podamos digamos reconocer más rápido y actuar ante este patógeno En el caso de la inmunidad innata clásicamente se ha descrito que ella no genera memoria inmunológica a diferencia de la inmunidad adaptativa que si genera una memoria inmunológica persistente En cuanto a la especificidad la inmunidad innata también clásicamente se ha caracterizado por ser inespecífica a diferencia de la inmunidad adaptativa que es altamente específica Sin embargo actualmente en el mundo de la inmunología la cual se sigue digamos actualizando con el pasar del tiempo van a encontrar muchos artículos científicos en donde esto en cuanto a la memoria inmunológica y la especificidad de la memoria innata realmente ya no es exactamente así sino que se le escribe que puede desarrollar memoria y de hecho parcialmente específica En cuanto a la discriminación entre lo propio y lo extraño tenemos que la inmunidad innata suele ser perfecta a diferencia de la inmunidad adaptativa que suele ser excepcional aunque suele podría tener algunos fallos vocacionales que pueden conllevar al desarrollo de enfermedades autoinmunitarias y en cuanto a las células efectoras y las proteínas digamos circulantes o protagonistas de estas inmunidades tenemos que en la innata se caracteriza porque los protagonistas son los macrófagos neutrófilos vasófilos carcinófilos macositas linfocitos NK y otras células que se han denominado como células linfoides mientras que en la inmunidad adaptativa tenemos a los linfocitos T y a los linfocitos B que si se desarrollan o se transforman en células plasmáticas pueden digamos secretar a los anticuerpos mientras que en cuanto a la inmunidad y pata tenemos es al sistema de complemento de las psicotinas que son proteínas que van a ahondar en ellas realmente más cuando entren a fisiología o incluso a microbiología ahora siguiendo con este tema vamos a hablar ahora sobre las células que se encargan de actuar en el sistema linfático como ya habrán conversado en sus clases de tejidos en niños y como ya conocerán también de cuando habíamos tejido conjuntivo existen muchas células que están involucradas con el sistema inmunitario y el sistema linfático la mayoría de las células que están involucradas en este sistema provienen de la médula ósea gracias al esténsel o célula madre hematopoyética que deriva en dos linos distintos que son protagonizadas por la célula progenitora mieloide y por la célula progenitora linfático la mieloide es aquella que ya hemos hablado o conversado bastante que nos va a derivar en muchísimos tipos de células que se encuentran en sangre o tejido conjuntivo como los osinófilos vasófilos los monocitos que a su vez se derivan en micrófagos y células hendríticas y los neutrófilos mientras que linaje linfóide va a derivar en células que son nuestras protagonistas de hoy que son los linfocitos de tipo T B y las células o linfocitos de tipo NK aquí las vemos clasificadas de una forma mejor en efectoras digamos los principales tejidos linfóides y células de sostén como ya hablamos nuestros linfocitos entonces tenemos a los B los T y los linfocitos NK o también denominados como citolíticos naturales o natural mientras que nuestras células de sostén tenemos a los macrófagos con los monocitos de los palaceríos los neutrófilos vasófilos mastocitos eosinófilos y otro conjunto de células que hasta ahora no habían conocido muy bien que son las células reticulares las dendríticas dendríticas foliculares las delángenos y los epitelio reticulares lo importante que conozcan de esto es que existen unas células que son digamos las principales efectoras del sistema linfóide y tenemos a las de sostén que son las que apoyan a los procesos que realizan estas células pero estas básicamente van a interactuar para poder desarrollar todas las funciones del sistema linfóide otro concepto importante que conozcamos el clúster de diferenciación o el grupo de moléculas de diferenciación las cuales son aquellas moléculas de superficie celular como estas que podemos observar aquí en el dibujo que sirven como marcadores específicos celulares que van a poseer los diferentes tipos de células del testigo linfático e incluso del testigo hematopoyético estas se van a relacionar con antígenos expresados en diferentes etapas de la diferenciación celular e incluso métodos inmunostequímicos nos permiten identificar subtipos específicos de células algunos se pueden expresar durante toda la vida celular o otros durante solo una fase del placer ahora adentrándonos más en los linfocitos tenemos a los linfocitos tipo T que son los que se diferencian en el pimo estos representan la mayoría de los linfocitos circulantes entre un 60 y 80% tienen una vida media prolongada y en cuanto a los clúster de diferenciación que presentan en su superficie celular tenemos que son CD2 CD3 5 y 7 positivos estas poseen además un receptor de células T que también se denomina TCR y estas a su vez se pueden subclasificar de acuerdo a la presencia o ausencia de otros dos marcadores de superficie importantes como son CD4 y CD8 positivos hablando hablando un poco más acerca de estos linfocitos los CD4 positivos o también los cooperadores se subdividen de acuerdo a la capacidad que tienen de secretar citoquines las cuales son unas proteínas que van a servir básicamente en el sistema inmunitario como un sistema de comunicación entre las células inmunitarias estas van a ayudar a activar o a reclutar otras células inmunitarias y vamos a encontrar que entonces de acuerdo a estas citoquines que secreten los linfocitos CD4 pueden desencadenar distintos tipos de respuestas por lo cual más adelante a lo largo de la carrera van a conocer que estos linfocitos CD4 son este tipo TH1 TH17 y muchísimos más en cuanto a los linfocitos TC8 positivos o citotóxicos también llamamos así estos se caracterizan más por el reconocimiento de antítulos y se activan para básicamente matar a células dianas principalmente aquellas afectadas por virus cáncer o microorganismos intracelulares esto básicamente va a ser por la liberación de proteínas citotóxicas que van a inducir apoptosis así como son las granzimas perforinas y granulicinas esto realmente no vamos a profundizar mucho en ello simplemente para que conozcan que existen otros tipos de linfocitos T no nada más los tipos CD4 o CD8 tenemos por ejemplo los linfocitos T reguladores que lo que hacen es suprimir respuestas inmunitarias de otras células los linfocitos T gamma delta que son simplemente unos linfocitos que tienen un TCR distinto porque expresan unas glucoproteínas distintas que realmente representan también un menos del 5% de las células y que a veces se han considerado como un tipo de respuesta primaria inmunológica porque estos migran a varios epitelios e incluso actúan o tienen una ubicación estratégica en la superficie de células epiteliales también tenemos a unos linfocitos que de forma resumida se denominan como litan que son linfocitos invariables T asociados con mucosas que están relacionados con el reconocimiento de metabolitos de la vía de síntesis de la riboflavina o vitamina B2 ahora continuando con los linfocitos B estos se diferencian en la médula ósea representan entre el 20 y 30% de los linfocitos circulantes tienen una vida útil variable y entre los clúster de diferenciación que poseen encontramos que son CD9 CD19 y CD20 positivos estos poseen un receptor de célula B o BCR que es un tipo de monoglobulina limitado por membrano que va a presentar dos isotipos uno inmaduro y otro maduro pero básicamente lo importante es que los linfocitos B se encargan principalmente de la producción y secreción de diferentes anticuerpos circulantes una vez que estos progresan o se transforman en células plasmáticas ok ahora continuando con los linfocitos NK estos se desarrollan de las mismas células progenitoras linfóides que los linfocitos B y T estos constituyen entre 5 y 10% de los linfocitos circulantes no van a madurar en el timo y por ende no van a poseer receptor de célula T o TCR sin embargo poseen receptor de toxicidad natural o también denominados NCR estos en cuanto a sus marcadores son CD16 CD16A CD56 y CD94 positivos poseen granulocito plasmático son más grandes que los linfocitos T y B y por lo cual se han denominado también como linfocitos granulares grandes estos se encargan de destruir ciertos tipos de células ligandas después de que se activan y pueden realizar esta acción a través de la liberación de porforinas y gransin ahora otro concepto que es importante que conozcan es el complejo mayor de histocompatibilidad estos son unos péctidos que se van a expresar en la superficie de ciertos tipos de células inmunitares o incluso de otro tipo de células que no necesariamente pertenecen al sistema inmunitario estas como tal son moléculas que ayudan en la presentación de partículas que son extrañas y que van a servir básicamente para desencadenar respuestas inmunitarias es decir estas son células que van a permitir exhibir fragmentos en la superficie celular y desarrollar entonces distintos tipos de respuestas inmunitarias tenemos los complejos de tipo 1 y los complejos de tipo 2 los cuales nosotros también los vemos ilustrados aquí en la imagen los CMH de tipo 1 o clase tipo 1 tenemos que estos son aquellos que se expresan en la superficie de todas las células nucleadas del organismo y las plaquetas exceptuando a los eritros útiles estos se cargan de la presentación de fragmentos de pétidos que son derivados de proteínas citasolitas es decir básicamente son productos sintetizados intracelularmente y van a ser presentados exclusivamente a los micrócitos T CD8 posibles básicamente ayudan a actuar como diagos o a convertir a las células que lo poseen en células diagos para permitir su eliminación y estas se caracterizan o sea estas células anómalas con las que se suelen caracterizar células aquellas como virales o cancerígenas en cuanto al complejo mayor de esta compatibilidad tipo 2 esta tiene una distribución más limitada porque se suele expresar en la superficie de células que se denominan como células presentadoras de antígenos las cuales clásicamente se han descrito a los macrófagos incluyendo los que se encuentran en hígado células dendríticas que se encuentran en vaso y ganglios linfáticos células de Langleyhans como las que se encuentran en epidermos los linfocitos B y las células epitelio reticulares tipo 2 y tipo 3 del timo que hablaremos más de ahí estas a diferencia de los CMH clase 1 van a presentar téctidos extraños que han experimentado endocidos y han sido parcialmente digeridos estos van a presentar los antígenos que tienen los linfocitos TCD4 positivos lo cual también es una diferencia importante entre estos dos tipos de de pétidos o moléculas que ayudan en la presentación de células ahora continuando un poco con los otros tipos de células habíamos comentado que teníamos células de sostén o digamos que forman parte del estroma del tejido linfoide en donde nosotros vamos a destacar principalmente son a las células reticulares y a las células epitelio reticulares en las reticulares vamos a tener que se caracterizan por sintetizar fibras reticulares por ende su nombre que van a servir para la formación de redes que son altamente organizadas para que puedan allí ubicarse los linfocitos los macrófagos células dendríticas dendríticas foliculares y otro tipo de células inmunitares estas se van a encontrar o van a llevar su función principalmente en nóbulos linfáticos y vasos estas son diferentes de las células epitelio reticulares las cuales se encargan de formar una red estructural dentro del tejido del timo pero que a pesar de que reciben este nombre de epitelio reticular no se caracterizan por la producción o síntesis de fibras reticulares ni están relacionadas con ellas ahora ahora continuando vamos a hablar sobre los tejidos y órganos linfáticos vamos a comenzar describiendo un poco los vasos linfáticos los cuales van a ser digamos toda esa tubería que va a conectar o atravesar constantemente a los ganglios linfáticos porque están íntimamente relacionados con ellos vamos a tener que los ganglios linfáticos se relacionan con dos tipos o clases de vasos linfáticos tenemos por ejemplo los vasos linfáticos diferentes y los vasos linfáticos diferentes esto tiene que ver con que los vasos linfáticos aferentes son aquellos que llegan al ganglio como bien indica su nombre y los vasos linfáticos diferentes son aquellos que salen o abandonan el ganglio estos van a servir como ese sistema de transporte de linfa y a su vez de los linfocitos sin embargo los linfocitos que llegan a los ganglios o que son transportados por los vasos linfáticos no van a tener este único sistema de transporte sino que también pueden como ya habíamos comentado al principio del repaso también pueden transportarse a través de la vía sanguínea ingresando al ganglio a través de venulas poscapilares como podemos observar aquí que son caracterizadas como venulas endotelio altas que se encuentran en la corteza propuesta del ganglio linfático en sí los vasos linfáticos son redes de capilares ciegos que se encuentran en el tejido conjuntivo ciegos quiere decir que tienen digamos un extremo cerrado que no está conectado con el resto de la tubería de la circulación del organismo estos son más abundantes debajo de los epitelios por ejemplo de la piel y de las membranas mucosas se encargan de la eliminación de sustancias y de líquidos desde los espacios extracelulares de los tejidos conjuntivos para poder formar la linfa y suelen ser más permeables que los vasos en líquidos por lo cual las grandes moléculas como los antígenos y las células logran entrar con mayor facilidad ahora hablando acerca del tejido linfoide difuso que era el que estábamos mencionando al principio también en la clase estos se denominan como acumulaciones como podemos observar en esta microfotografía de intestino delgado son acumulaciones de tejido linfático que no poseen una cápsula y que también se suele denominar como tejido linfoide asociado a mucosas esta se caracteriza por la presencia de múltiples células inmunitarias ya sean linfocitos y otro tipo de células libres como el que comentamos en el tejido cognitivo y que se ubican en la lámina propia como también podemos observar aquí de otros órganos de sistemas como el tubo digestivo en donde se denominan GAL de las vías respiratorias como ya se denominan VAL y de la aparatura genital que está más relacionada con el tejido linfoide asociado a mucosas o mal este tejido básicamente se encarga de interceptar antígenos y de desplazarse una vez que los reconocen a los danos hepáticos regionales o más cercanos a ellos para proliferar y diferenciarse y por ende llevar una respuesta de inmunidad tenemos tenemos a los nóbulos o folículos linfáticos que son concentraciones bien definidas que tampoco van a ser encapsuladas que contienen entonces a linfocitos digamos en una malla de células reticulares como ya habíamos comentado que están organizadas entre células y fibras retículas estos se ubican igualmente en las paredes de tubos reactivos de vías respiratorias y de aparatos urgenitales tenemos dos tipos de nódulos o folículos linfáticos tenemos los primarios y los secundarios los primarios de forma sencilla es simplemente un grupo de pequeños linfocitos así a conglomerados mientras que los nódulos secundarios van a tener digamos dos regiones diferenciables uno que es central que es el centro germinativo y se tiene pálidamente y se caracteriza por la abundancia de linfoblastos y plasmoblastos mientras que la zona del manto o la corona va a ser todo este anillo o parte periférica externa que se caracteriza por la presencia de linfocitos b vírgenes que no han tenido estimulación antivirgenita a diferencia del centro germinativo donde se está efectuando una respuesta inmunitaria de forma activa ahora en cuanto a los nóbulos linfáticos también vamos a tener que estos tienen digamos ubicaciones anatómicas muy específicas principalmente en lo que tiene que ver con el tubo digestivo estas van a ser ubicaciones a nivel por ejemplo de las amígdalas las cuales tenemos aquí un ejemplo de amígdala palatina que este vamos a tener que las amígdalas palatinas van a ser así también conglomerados de conglomerados de nóbulos linfóides que van a formar un anillo que seguramente lo habrán escuchado también en las clases teóricas que se denominan como anillo igual de ella que se encuentra en la entrada de la bucoforina aquí vemos entonces múltiples nóbulos principalmente caracterizamos aquí muy bien a los nóbulos secundarios y en algunas partes se pueden ver unos pocos nóbulos primos también este tenemos las plaques de peyer que también raramente son nóbulos limpáticos así que se encuentran a nivel del ilio y tenemos el apéndice verboforme que es una estructura que emerge del ciego y que su lámina propia como podemos observar en este corte histológico está muy infiltrada por limpositas dispuestos de forma nodular ahora continuando con los otros órganos limpáticos tenemos entonces los daños limpáticos que son este órganos limpáticos encapsulados pequeños que filtran la linfa a lo largo de la vía de los vasos limpáticos como ya habíamos comentado estos son sitios importantes de presentación de antígenos y de activación de los limpositios lógico porque también habíamos comentado que estos forman parte de los órganos limpáticos secundarios estos se van a concentrar principalmente en zonas como las axilas inles cuello y los mesenterios y este bueno como también habíamos comentado ya tienen asociados a los vasos limpáticos aferentes que son aquellos que transportan la linfa entonces hacia el ganglio y van a penetrar en varios puntos de la cara convexa de los de los limpáticos mientras que los vasos limpáticos aferentes extraen la linfa de ganglio y salen o emergen por la superficie cóncava que está relacionada con el hilo ganglio tenemos entonces que el ganglio tiene en su estructura un paréntimo o la parte digamos funcional del órgano pero antes de hablar de esto también es importante que conozcamos que a grosso modo nuestra estructura del ganglio pues está rodeado entonces por una cápsula de tejido conjuntivo denso como podemos observar aquí de forma esquemática desde donde se van a extender múltiples trabéculas que van a dividir al paréntimo de millonar y que va a estar íntimamente también relacionada con una malla reticular formada por células ya sean reticulares dendríticas dendríticas foliculares y macrópodos además de los que ya mencionamos fibras reticulares aquí también podemos tener una comparación de lo que vamos a ir comentando ahí entonces ahora hablando propiamente de lo que sería el paréntimo de millonar tenemos que este se conforma por dos áreas importantes las cuales son la corteza y la meda la corteza va a ser toda aquella porción externa de ganglia exceptuando la altura del hilo es una masa densa de tejido linfático que conforma un armazón reticular con células dendríticas dendríticas foliculares linfocitos macrópodos etcétera y también se va a ver relacionado con cien linfáticos los cuales van a ser todo digamos ese sistema de drenaje que dentro de la estructura ganglionar va a estar conectada con los vasos linfáticos que están llegando como pueden ver son estos espacios en verde y que dependiendo la altura en la que se encuentra del ganglio también van a recibir distintos tipos de nombres estos van a ser por ejemplo llega el vaso linfático y se convierte en seno subcaxular luego si está relacionado entonces con trabeculas van a denominarse como senos trabeculares y ya una vez que lleguen a la parte de la médula pues senos medulares pero básicamente es eso espacios que permitan que la linfa pueda seguir circulando incluso a través del órgano ganglionar y luego salir esta corteza nosotros la vamos a dividir en dos áreas también una superficial y otra más profunda la superficial básicamente está caracterizada por la presencia de los nódulos ya sean primarios o secundarios como ya los aprendimos mientras que la parte más profunda es la que se encuentra entre la corteza superficial y la médula y que está libre de tejido nódulo ahora en cuanto a la médula esta es la parte más interna del ganglio que está compuesta como ya habíamos mencionado entonces por senos medulares pero también se encuentran los cordones medulares que no es nada más que tejido celular y fibrilar que se encuentra dispuesto entre estos espacios que conforman los senos medulares entonces aquí va muy bien la comparación entre la parte esquemática y la parte histológica nosotros tenemos nuestro hilio la médula la corteza superficial y la corteza profunda además de la médula aquí central de todas formas aquí también les traje un corte histológico donde podemos apreciar muy bien lo que sería la cápsula como esta se va invasinando formando las trabéculas tenemos entonces nuestra parte parenquimatosa formada por la corteza superficial con la presencia de nódulos la corteza más interna y por último entonces nuestra médula aquí vemos un poco los detalles más de cerca cápsula corteza anodular o externa la corteza anodular externa también la vemos una vez más con la corteza más interna y en este último cuadrito que vemos más la presencia es a nivel de la médula con los senos o los espacios en blanco que representan los senos medulares y los cordones medulares o de células y fibras reticuladas ahora hablando sobre el piquismo este va a ser otra entonces de nuestros órganos linfepiteliales encapsulados que forman parte de los órganos linfáticos primarios es bilobulado como podemos observar aquí en el dibujo que se ubica entonces anatómicamente a nivel del medestino superior anterior al corazón y a los grandes vasos este tiene un origen embrionario que proviene de la tercera y a veces cuarta bolsa que son estructuras que aprenderán cuando estén en la parte de embriología suele persistir como un órgano de gran tamaño hasta el momento de la pubertad porque ya después de este punto suele ser reemplazado en su mayoría por tejido adiposo y aquí bueno como ya lo habíamos comentado donde se van a educar los linfocitos en cuanto a la estructura tímica este también va a estar caracterizado por una cápsula de testigo cognitivo donde también se tienen trabéculas que van a estar altamente vascularizadas e inervadas que van a dividir el parenquima tímico en lobulillos que realmente son lobulillos incompletos porque no terminan digamos de seccionar o de dividir unos segmentos sino que más bien como que forman unos casquetes corticales que son circunvales es decir rodeados parcialmente y ya esto también lo vamos a dividir en corteza y medio la corteza igualmente va a ser la porción externa que en los cortes histológicos vamos a ver altamente vasófilos que se caracteriza por la abundancia del impusito que se encuentran en desarrollo dentro de o inmersos dentro de una extensa de células epitelio-reticulares que proveen el tejido del estrópulo ahora en cuanto a la médula esta va a ser la porción más interna del timo que va a ser más clarita o menos intensamente tenida que se caracteriza por la cantidad de células epitelio-reticulares y del impusito agrupados pero más de una forma digamos laxa este les traigo este cuadro comparativo donde comparamos los diversos tipos de células epitelio-reticulares los cuales les va a ayudar un poco más en la parte teórica tenemos diversos tipos de la tipo 1 a la 3 son los que se caracterizan por estar principalmente en la corteza de la tipo 4 a la tipo 6 que se encuentran más que todo en la médula esto ustedes lo pueden leer con más calma realmente aquí lo que vamos a ilustrar son la ubicación digamos más específica donde se encuentran con relación a la corteza a la cápsula a la médula y obviamente las funciones que estas desencadenan también en todo lo que también vamos a ver dentro de unos momentos que es lo de la educación tímica ya que bueno como ya habíamos comentado entonces en el es donde los linfocitos van a desarrollarse y van a volverse inunocompetentes aquí les coloco también con unos asteriscos esto es para que sepan que estas son las células que van a estar caracterizadas por tener uniones de tipo de esmosomas mientras que los que no poseen asteriscos son los que se caracterizan por uniones oposumillentes y bueno importante que destaquemos un poquito también a las células epitelio-reticulares de tipo 6 que son una estructura histológica que ustedes van a ver muy bien en los cortes porque se caracterizan por denominarse como corpúsculos de jersal los cuales ya vamos a ver en unos momentos ahora en cuanto a la educación tímica pues este como ya les venía comentando es el proceso de maduración y diferenciación de los linfocitos que se lleva a cabo con ayuda de las células epitelio-reticulares las que acabamos de ver en el cuadro y de los macró básicamente es un proceso que cuando las células que están destinadas a convertirse en linfocitos t y no competentes llegan al timo a través de venulas poscapilares estos llegan a la corteza y de allí empiezan digamos a pasar por las diversas barreras que están conformadas por las células epitelio-reticulares este proceso empieza con unas células linfocitos de tipo t que aún son muy jóvenes o poco diferenciadas que empiezan con la expresión de los clúster de diferenciación de tipo 2 y tipo 7 esta caracteriza una etapa temprana de la diferenciación a medida que estos avanzan empiezan a expresar otros CD como son el CD1 que ya caracteriza una etapa intermedia de diferenciación luego estos empiezan a expresar otros clúster como son el CD3 así como CD4 y CD8 o sea es decir los van a expresar los dos pero adicionalmente también van a tener al receptor de célula T o TCR esto ya es lo que las va convirtiendo como es que todo es un linfocito de tipo 2 estas van a empezar a sufrir un proceso como un proceso que es el que se denomina selección positiva en donde las células epitelio reticulares de tipo 2 se van a encargar de presentarle ciertos péctidos o moléculas bueno péctidos propios a estos linfocitos que tienen estos clúster y este TCR esto lo que va a permitir es que ellos aprendan o se eduquen o digamos tengan esa capacidad de reconocer a los complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 1 o de tipo 2 y dependiendo del tipo que reconozcan pues bueno estos se van a derivar ya sea a un linfocito TCD8 o TCD4 pero lo importante es que aprendan a reconocer este tipo de moléculas porque es lo que les va a permitir digamos sobrevivir o que sean capaces de poder avanzar en su proceso de ser inmunocompetentes ya que si estas no logran atravesar este tipo de desafío o de prueba pues lastimosamente van a ser células inóptiles que van a sufrir un proceso de apoptosis si estas logran pasar la selección positiva pueden migrar hacia la médula y de ahí sufren otro proceso de selección que se denomina selección negativa donde se les presentan otros tipos de antígenos y aquellos que sean este digamos hiperactivos o que no logren tener las respuestas adecuadas pues simplemente porque o sea van a aquellos que básicamente reconozcan antígenos propios y reaccionen ante ellos es decir a un amigo tú lo reconoces como un enemigo entonces también van a ser considerados como linfocitos T inútiles o que no funcionan simplemente para la respuesta inmunitaria y por ende también no pasan a ser eliminados a través del proceso de apocosis una vez que estos digamos se gradúan o llegan y logran ser inmunocompetentes ellos pueden entonces ya retomar la circulación son líneas como linfocitos T que son maduras pero son grises otra cosa importante que les traigo es lo de la barrera hematotímica es importante que se lo aprendan bien de memoria como cualquier otra barrera que han aprendido hasta ahora esta es una barrera física que va a proteger aquellos linfocitos que se encuentran en desarrollo y que van a alcanzar a la corteza química básicamente los protegen es de que no se expongan antígenas mientras ellos todavía están en este proceso de desarrollo esto se forma por el endotelio desde adentro desde la luz del capilar sanguíneo hasta afuera se forma por las células endoteliales la membrana osal los pericitos luego tienen a los macrófagos perivasculares y por último van a tener las células epitelio reticulares de tipo 1 aquí entonces traemos un corte histológico de timo donde vemos entonces las partes que habíamos mencionado la cápsula tiene sus trabéculas que derivan de la cápsula dividiendo entonces al timo en casquetes circunvalados o lobulillos tímicos como prefieran decirles con la parte más oscurecida que podemos ver aquí más cerca que se caracteriza por la corteza mientras que la teñida digamos más débilmente entonces sería la misma aquí vemos un poquito más de cerca entonces médula y corteza y bueno aquí a nivel de la médula como habíamos descrito entonces tenemos las células epitelio reticulares de tipo 6 que forman cúmulos de este tipo de células aplanaditas que van a formar esta estructura que se parece mucho o yo la veo como un tipo de florecita o rosa realmente no todos los cortes se ven así tan lindos como en este como en este ejemplar pero es una buena forma de digamos aprender a ubicarlos o a diferenciarlos en los cortes y color y bueno realmente no como verán en el cuadro que les había comentado tienen una función muy clara sin embargo pues bueno es una estructura muy bien identificable en el timo y que estoy segura que a muchos se los van a colocar en el examen práctico así que entonces aprendan y practiquen a diferenciarlos en lo mismo ahora bueno tenemos a nuestro último órgano lipoide que es el vaso que este es el órgano linfático más grande que forma parte de los órganos linfáticos secundarios que no tiene una conexión directa con la circulación linfática por lo que se escribe de forma teórica sino que este se encarga de captar antígenos microorganismos patógenos y otras partículas pero mediante circulación sanguínea este se encarga de filtrar la sangre de iniciar una respuesta inmunitaria adaptativa posee gran cantidad de linfocitos conductos musculares especializados y una red de células y fibras verticulares este se encarga de eliminar los eritrocitos que están ya viejos que no funcionan de la misma manera porque ya bueno cumplen su vida útil y también participa en el proceso de reciclaje del hierro del hemoglobino degradado entonces ahora continuando con lo que sería la estructura del vaso aquí también describimos una cápsula de tejido conjuntivo la cual se caracteriza por tener la presencia de miofibroblastos esta cápsula también se invasina en el paréntema esplénico para formar trabéculas que van a estar altamente también vascularizados y bueno este órgano también se le describe un hilo ubicado en la superficie medial del vaso en este caso el paréntema nosotros lo describimos como pulpa esplénica la cual vamos a subclasificar o dividir en dos tipos de pulpa una pulpa blanca y una pulpa roja la pulpa blanca y la pulpa roja reciben estas denominaciones por la forma macroscópica digamos que adquiere el color macroscópico que adquiere este órgano cuando se corta en freso la pulpa blanca se caracteriza por una acumulación densa de linfocitos que podemos observar de forma esquemática aquí que son los que forman la estructura denominada como vaina linfática periarterial porque rodean a una arteria central que es rama de la arteria esplénica que en los cortes con hematoxilina y de cima nosotros vamos a ver intensamente teñidos como podemos observar aquí razón por la que por su parecido con los nóbulos linfáticos se les han denominado como nóbulos esplénicos sin embargo es importante que sepamos diferenciar porque en este caso a diferencia de los nóbulos linfáticos tenemos una arteria central es muy importante que sepan eso en el caso de esto tenemos arteria central y en los nóbulos linfáticos no tenemos esa presencia ahora en cuanto a la pulpa roja esto va a ser todo el resto del paréntema esplénico que tiene gran cantidad de eritrocitos que han sido filtrados y degradados esto o bueno que se encuentran simplemente circulando aquí en el paréntema porque como vamos a hacer bueno esto tiene gran cantidad muy adestrimos de eritrocitos en su paréntema pero además vamos a tener senos esplénicos que son bueno ya describimos que son espacios por los cuales va a circular algún tipo de líquido en este caso va a ser principalmente sangre que se separan por cordones esplénicos que son cordones celulares y fibras que en el caso del vaso se denomina o tienen la denominación especial de cordones de vida ahora otra cosa importante de escribir en el vaso que seguramente lo hablaron en las clases teóricas es que el vaso tiene un tipo de circulación especial para esto me voy a devolver un momento para que puedan apreciar otra vez este esquema donde nosotros entonces tenemos nuestras trabéculas a través de las cuales ingresan arterias y salen venas esto es para que se ubican básicamente en este otro esquema porque aquí vamos a tener entonces que las células endoteliales que revisten a los senos esplénicos es decir a los espacios que forman la pulpa roja que escribimos ahorita tienen una característica que son bastoniformes como podemos observar aquí los cuales tienen puntos pocos puntos de contacto entre ellas es decir tienen estos espacios que nosotros vemos aquí entre célula y célula que van a permitir que los eritrocitos entren y salgan de los senos con facilidad esto va a ser un poco confuso pero a grosso modo lo que quiero que entiendan es que las arterias que ingresan por la cápsula esplena y por la extraécula luego forman entonces lo que vimos ahorita como pulpa blanca que es lo que forman la vaina del infusito periarterial y que una vez que digamos abandonan esta estructura de los nóbulos esplénicos estas arterias dejan de ser una arteria trabecular y una arteria central para convertirse en arterias peniciladas que tienen un trayecto digamos más recto que están ya en pulpa roja y que incluso en ciertos fragmentos o ciertos segmentos están rodeados por macrófagos y por lo cual van a recibir una denominación de capilares envainados lo importante de esto es que sepan que en el vaso la circulación se caracteriza por ser una circulación abierta es decir nosotros no tenemos conectado aquí arteria con vena directamente sino que la arteria luego de que pasa por la trabécula y por el nódulo linfático este se libera o se abre literalmente en la pulpa roja es decir la sangre queda ahí como suelta un momento y los eritrocitos que son liberados a través de estas arterias peniciladas y envainadas pues van a ingresar a través de los espacios que dejan las células endoteliales más conformes para volver a retornar a lo que sería la circulación venosa entonces tenemos nuestra arteria trabecular arteria central que luego suelta los eritrocitos en la pulpa roja y estos a través de los espacios de las células endoteliales más uniformes ingresan y retornan a la circulación venosa pero no es una tubería digamos conectada directamente a arteria vena sino arteria suelta eritrocitos retorna vena es importante que tengan esto claro porque suelen ser preguntas de examen entonces bueno es importante que lo tengan más o menos presente pero bueno es eso la sangre básicamente va a ser filtrada a través de los cordones y a través entonces de las células endoteliales además de que van a ser constantemente vigiladas por estos macropagos que se encuentran ahí pero bueno básicamente eso es la estructura del vaso aquí nosotros podemos ver entonces un corte un corte histológico que les traje de nuevo tenemos nuestra cápsula la cápsula se invagina entonces formando las trabéculas aquí podemos ver algunos de estos cortes dentro del paréntema esplénico aquí vemos entonces la diferencia entre la pulpa roja y la pulpa blanca aquí vemos un poco más de cerca lo que sería la pulpa blanca formando el nóbulo esplénico esto sería un centro germinativo que se está formando con los linfocitos que están digamos activamente llevando a cabo una respuesta inmunitaria y aquí lo que podemos ver chiquitito sería nuestra arteria central que como podemos ver también no es tan central como teóricamente lo escriben que es nuestra rama entonces de la arteria esplénica lo que entonces nos estaría diferenciando de forma muy importante lo que sería un ódulo linfático de un ódulo esplénico y bueno aquí más de cerca entonces lo que vemos serían los espacios en blanco que son nuestros senos esplénicos o senos medulares medulares en el vaso y este nada las que están las células que están formando los cordones a los lados de los senos entonces nada muchachos hasta aquí este sería nuestro repaso del sistema inmunitario y sistema linfóide cualquier duda bueno como saben estamos sus preparadores pendientes y bueno la clase en este caso el repaso es un poquito largo pero bueno sé que muchos les hacía falta y nada aquí estamos que tengan muchos éxitos y que espero que les sea de utilidad muchas gracias